El titular de la Secretaría de Gobierno Estatal, Francisco Escobedo Villegas, afirma que sí existen municipios que han sido atacados fuertemente por las bajas temperaturas, pero no se ha tenido la necesidad de pedir apoyo extraordinario y se está preparando con albergues para cualquier contingencia que pudiera suicitarse. No hasta este momento, de manera directa, que algún municipio haya hecho planteamiento, pero el Gobierno del Estado, por conducta de protección civil, ha estado al pendiente con los alcaldes, se han destinado refugios en todos los municipios, se tienen plenamente identificados, algunos municipios han planteado la necesidad de algunos apoyos, sobre todo con cobertores, para mitigar el asunto del frío, de la lluvia, pero especialmente para alguna contingencia mayor, algún daño mayor, afortunadamente no se ha tenido. Han sido los del norte, ha sido el municipio de Chalchihuites, ha sido Jiménez del Teul, Valparaíso, Atolinga, los municipios que tienen una mayor altura, que han sido asustados con mayor fuerza, sobre todo por el frío, en algunas granizadas que ha habido, pero daños que lamentar, algunas situaciones fatales, afortunadamente no hemos tenido. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández, Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández,